Mi ventana Mi ventana está mojada por la lluvia Es lo mismo que mis ojos por el llanto Cuando miro que no vienes todavía El tic-tac de mi reloj me hiere más Yo no sé si el corazón me ha traicionado Ni en mi mente te apareces un segundo Cuando miro que no vienes todavía En mi ventana habrá un clave Desde el hijo siempre tú eres el recuerdo Que largos son los caminos Si la distancia es lo que más y más nos lleve Habrá un camino más corto que escoger Nada queda en el rincón que tú conoces Muy atrás quedaron las palabras Adelante está el amor que nos juramos Que nunca nadie podrá separar Música Desde el hijo siempre tú eres el recuerdo Que largos son los caminos Si la distancia es lo que más y más nos lleve Habrá un camino más corto que escoger Nada queda en el rincón que tú conoces Nada queda en el rincón que tú conoces Muy atrás quedaron las palabras Adelante está el amor que nos juramos Que nunca nadie podrá separar Mi ventana está mojada por la lluvia Es lo mismo que mis ojos por el llanto Cuando miro que no vienes todavía El tic-tac de mi reloj me hiere más y más Y en mi ventana Y en mi ventana esperará un clave Que nunca nadie podrá separar Gracias por ver el video.